Pues mire, me lo planteo con una enorme responsabilidad porque a todo diputado o diputada, cualquier militante del Partido Socialista, ser portavoz del Grupo Socialista, bueno pues es un honor, es un privilegio, pero es también una gran responsabilidad. Y con esa gran responsabilidad lo asumo. Y sobre futuras alianzas, este es un arco parlamentario muy complejo, muy variado. Nosotros evidentemente vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, con todos, sin exclusión también con el Partido Popular y también con Ciudadanos, porque lo que pretendemos es también darle estabilidad a este gobierno y eso se consigue a través del acuerdo.